Buenas noches, ¿cómo están? Tengan todas y todos la más cordial bienvenida Esta es una nueva emisión de Coordenada Sur Como siempre, a través de esta pantalla, la de Lavia Yala Hoy estrenamos en este horario de las 20 Junto a Juan Ramón Quintana desde los estudios Juan Ramón, un saludo grande desde la ciudad de Sao Paulo ¿Cómo está la cosa por ahí? Muchos movimientos en América del Sur, muchos movimientos en Europa De todo eso, obviamente, vamos a estar charlando en esta emisión de hoy Un abrazo grande, ahí te veo, Juan Ramón Hola, ¿qué tal Andrés? Muy buenas noches Dice que son dos estaciones, ¿no? La estación de ferrocarriles y el invierno Bueno, en Uyuni ocurre lo propio Aunque Uyuni se reduce solamente a la estación de ferrocarriles Porque ahí está incorporado todo el invierno Bueno, desde La Paz, Bolivia Andrés, esta semana ha sido una semana bastante movida Amenazas, movilizaciones, bloqueos Y un paro declarado por el Comité Cívico de la Ciudad del Departamento de Santa Cruz Que lo han hecho realidad desde el día de ayer Hoy continúa con el paro Y la propuesta es que este sea un paro indefinido Hasta que el Gobierno suspenda el Decreto Supremo Que establece la fecha de ejecución del Censo Nacional de Población y Vivienda El año 2024 El Comité Cívico de Santa Cruz Quiere retroceder un año el censo Sobre la base de un conjunto de planteamientos técnicos muy relativos Que no satisfacen las expectativas del propio Gobierno Y entonces estamos ahí en un duelo técnico-político Esperemos que se resuelvan en los próximos días Este conflicto que está crispando La paz y la estabilidad política en el país De la misma manera tenemos conflictos en el Perú Tenemos un Congreso que le ha declarado la guerra al presidente Castillo Castillo ha apelado a la OEA Para que se aplique la Carta Democrática En el caso de que se llevara la situación política A un límite de quebrar la democracia Y en el Brasil estás tú en el centro de la controversia Hoy estamos a una semana de las elecciones más importantes de América Latina Que se producirán en el continente brasilero Y sé por las últimas noticias Por los últimos reportes que se han producido el día de hoy Es que los ánimos están cada vez más caldeados Y los pronunciamientos políticos están llegando a límites inverosímiles Y de eso seguramente tú nos contarás, querido Andrés Sí, Juan Ramón, antes de entrar en eso Y de corresponsal en Sao Paulo a corresponsal en La Paz Tuvimos esta semana también la renuncia de la primera ministra del Reino Unido Que duró muy poco O sea, vemos que hay una inestabilidad para los oficialismos muy grande Como generalidad, no en todos lados Pero como generalidad Es muy difícil ser oficialismo hoy en día Más allá de la posición ideológica ¿Te parece que en la situación de Bolivia Todo este caldo de cultivo No sé si llamarlo insurreccional global o del mundo occidental No, no es solo del mundo occidental Porque Irán está con muchos problemas también Pero por ahí las naciones de Oriente tienen más estabilidad, ¿no? Iba a decir Japón Pero hace dos o tres meses Asesinaron al ex primer ministro de Japón Pero bueno, no hay ánimos insurreccionales en Japón En Corea, China En otras partes del mundo Y en nuestra América del Sur, sí Y mucho ¿Influye todo esto? Porque hoy todo el mundo está muy bien informado O por lo menos le llegan estímulos de distintas partes del mundo ¿En lo que ves en Bolivia ¿Te parece que toda esta realidad regional, continental y extracontinental Influye en algo? Yo creo que sí Es imposible aislar lo que ocurre en América Latina y en Bolivia Es humanamente imposible Los conflictos se han globalizado a distinta intensidad y escala Por supuesto, Bolivia no es una excepción Mucho menos cuando el gigante norteamericano está involucrado en distintos escenarios En algunos para jalar la alfombra y en otros promoviendo la guerra Pero en medio de todo esto, en medio de todo este conflicto político y social Siguiendo tu recordatorio de la renuncia de la primera ministra de Inglaterra Que apenas ejerció el cargo 45 días Hemos tenido esta semana movilizaciones masivas en Francia Por incremento de salarios Hay una crisis de abastecimiento de combustible Inflación de por medio Aunque es una de las más bajas en Francia y respecto a Europa Estamos teniendo movilizaciones en Italia El mismo momento en que se está posesionando la primera ministra mujer Movilizaciones en Alemania Pidiendo que se restablezca el abastecimiento de gas del Nord Stream De Rusia hacia el corazón de Europa Central, Alemania Y no puede ser de otra manera Movilizaciones también en el Reino Unido Europa en realidad está viviendo un tiempo de tensión Estamos asistiendo a movilizaciones sociales A desajustes económicos A desestabilización política Que no habíamos visto en los últimos 50 años Bueno, te cuento el capítulo de Brasil Juan Ramón, esta semana también Como vos bien decís Y coincidimos en que todo está conectado en este mundo Más en este momento de la humanidad Esta semana hubo una condena en Estados Unidos Para Steve Bannon Por el tema de la toma del Capitolio Por esparcir fake news La semana pasada aquí en Coordenada Sur Veíamos la influencia de las noticias falsas En el proceso de Brasil Y esta semana la tensión continuó en aumento en ese sentido El Tribunal Supremo de Justicia está tratando de poner freno A la difusión de fake news Y quitó de la esfera pública O sea, censuró varias publicaciones Porque contenían noticias falsas Y se armó un debate interesante ¿Es una censura? ¿No es una censura? ¿Tiene el Tribunal Supremo Federal La tuición como para establecer este tipo de medidas? Bueno, obviamente que los laboratorios de fake news Vienen principalmente del lado del bolsonarismo Y el ideólogo de eso O el principal especialista que impulsó al bolsonarismo Fue justamente Steve Bannon Pero bueno, ¿qué sucedió? El Tribunal determinó que se quiten de circulación Ciertas publicaciones que había difundido un medio de comunicación Y Roberto Jefferson Que es el presidente de un partido político aliado a Bolsonaro Salió a hacer una publicación, un vivo Por las redes sociales Diciendo que Carmen Lucía Una de las integrantes del Tribunal Superior de Justicia Era una bruja y una prostituta Vamos, Roberto Quiero mostrar a vocês Chegou a Policia Federal aqui para me prender agora As violencias do Xandão A minha raíz está plantada O que eu quero, vocês sabem O jogo que eu estou jogando, vocês sabem Eu não vou me entregar Eu não vou me entregar Porque acho um absurdo Chega, me cansei de ser De ser vítima de De arbítrio, de abuso Infelizmente Eu vou enfrentá-los Mas está de pé Eu estou indignado, não consigo Fui rever o voto Da bruxa de Blair Da Carmen Lucifer Na censura previa Da jovem pan Olhei de novo Não dá pra acreditar Lembra mesmo Aquelas prostitutas Aquelas vagabundas Arrompadas Aí está, perdão a desproligidade De este dirigente político Que isso Esperou a Policia Federal Em la casa Armado Com um fusil E uma granada E recebiu Desa forma A Policia Federal Agora sim Vamos a ver Essa declaração Que é Hoje desde a casa Atrincherado E vou ver Se faz falta Hacer alguma Tradução em vivo Deixamos o micrófono aberto Quero mostrar a vocês Chegou a Policia Federal Aqui para me prender agora Aí se que chega A Policia Federal Para detenerlo A minha raiz está plantada O que eu quero Vocês sabem O jogo que eu estou jogando Vocês sabem Eu não vou me entregar Eu não vou me entregar Está vendo os vídeos De la Policia em la casa Chega Me cansei De ser De ser vítima De De arbítrio De abuso Infelizmente Eu vou enfrentá-los Mas está de pé A nossa bandeira Em nome da liberdade Da democracia Do respeito As famílias A vida pública Eu não vou me entregar Estou de pé com vocês Estou de pé Não se vai entregar Eu quero ver Plantado no topo do mundo A cruz de Cristo Para que todos Reverencien o nosso Salvador Vamos lutar pela liberdade Querem nos cercear Querem nos esmagar Querem nos prender E eu não vou me entregar Estou mostrando a vocês Querem ver a Cristo Diz Diz Na cima De Brasil Chega de opressão Ele já me meteu Que não se vai entregar E aqui Hace outra transmissão Eu não estou atirando Em cima deles Eu dei perto Eu não atirei neles Já havia disparado Dizem que não Eles disparou A eles Sino que disparou Cerca Espera Só um minuto Eu não atirei Ninguém Para pegar Ninguém Eu não atirei Ninguém Para pegar Tirei no carro E perto deles E não quatro Eles correram Falei Sai porque eu vou pegar Vocês Quedaram Vários policiais E aí está O patrullero Afuera Golpeado Por a granada Eu estou me cercando Vai piorar Vai piorar muito Mas eu não me entrego Chega de abrir mão Da minha liberdade Em favor da tiraria Não faço mais isso Chega Vou cair de pé Como homem que sou Sou líder O líder não é só de palavra Dá o exemplo O Brasil chegou no limite Da tiraria Esses caras Tiranizaram a gente Aí podem ver A sangue Também se veia A sangue De os policiais Em la rueda Del auto Dice A percepção É que há uma tiranía Em Brasil Governo Jair Bolsonaro A tiranía seria De os sectores De la justicia Que ordenaram A detenção Finalmente Tras oito horas Aí se vê A sangue Tras oito horas De resistir Em sua casa Houve uma negociación Se acercou Uno de os ministros Del gabinete De Jair Bolsonaro E Roberto Jefferson Se entregou Há alguns aqui Juan Ramón Que estão dizendo Que isto tendrá Um alto costo político Para Jair Bolsonaro En este último tramo De la campaña Mas eu não estaria Tan seguro De afirmarlo Pero este é oito É oito político Muito grave Institucionalmente De hoje Porque é o presidente De um partido político Imagínese Como se Samuel Doria Medina Se atrincherara Em sua casa Para resistir O grado de escalamento O grado de escalamento De la provocação E a violência Eu acho que é o preámbulo E esta é uma expressão Eu diria Particular Que é Inherente No? É inherente A la resposta Bolsonarista Además de Además de Insultar A una A un A un Miembro Del tribunal De justicia Desafía A la autoridade E não somente Desafía Sino que A ataca Con un arma De fuego E aí estão As consequências E então Este Este não é um Dato menor En este Escenário Tan polarizado Que está vivendo O Brasil Al que está Conduciendo Por este Terror En el resultado De las elecciones Por parte De Bolsonaro Y Bolsonaro Ha dicho Hoy Que no Conocía A Roberto Jeffers Al agresor Es una cosa Ya delirante Juan Ramón Y ahora vamos a hacer Un corte Después vamos a ver Algunas imágenes Que estoy seguro Te van a impactar Y te van a impactar A todos Pero Bolsonaro Sale e dice No, yo no conozco A Roberto Jeffers Y ya están sacando En los medios Es el titular De un partido Político Están sacando En los medios Fotos De Bolsonaro Con Con Roberto Jefferson Pero después sale Bolsonaro Y dice que No sé Que es un invento De la prensa Comunista Y esto Y esto ya Escapa A cualquier Tipo De debate Racional La realidad Que estamos viviendo Aquí en Brasil Y en buena parte Del continente Si te parece Hacemos un cortecito Y a la vuelta Hay un material Que me parece Que es Imperdible Para que sigamos Viendo Cómo está La realidad En nuestro continente Claro que sí Estás viendo Había ya la televisión Un continente De culturas Tus aportes Están seguros Una administración Eficiente Y transparente Tranquiliza Con la gestora Pública Nuestros aportes Serán invertidos En títulos valores Supervisados Por la autoridad De fiscalización Y control De pensiones Y seguros Y la Contraloría General Del Estado Por eso Las ganancias Y la rentabilidad De la inversión Se destinarán Únicamente Al pago De tu jubilación Gestora Pública De la Seguridad Social De largo plazo Administrada por Bolivianos Para los Bolivianos Si los jóvenes Profesionales Sacan un crédito Para su primer departamento Es porque tenemos Una economía saludable Con trabajo Estabilidad Y reducción De la pobreza Una economía saludable Se ve Vaya donde vayas Se ve En las buenas carreteras En la energía Que mueve la industria En los alimentos Que produce esta tierra Y llegan a nuestra mesa Aquí hay lugar Para los negocios Grandes Y chicos Ahora que estamos Saliendo adelante La economía No puede parar Estamos aquí Una vez más Demostrando Nuestra vocación De diálogo Como gobierno nacional Agradezco Felicito Por invitarnos A este escenario Nosotros vamos a ser Los transmisores Nos interesa A nosotros A los alcaldes Para que la población Sea censada Hasta el último habitante Los gobiernos Autónomos municipales Somos los principales Actores Del censo De población Y vivienda Por tanto Exigimos respeto Y condenamos La intromisión De algunas autoridades Con intereses políticos Que perjudican Al proceso Creo que la mejor manera Es esto Este escenario El alcalde de Santa Cruz En cualquier escenario Va a servir Si es para debatir temas Que interesan al ciudadano Hay que tener Muy en cuenta Y no Apresurar Esos procesos Que es que Para nosotros La fecha Que cumple con los Estándares Que nosotros tenemos Y que hemos revisado A partir de toda La experiencia De los países En octubre Del 2024 Censo En consenso Continúas viendo Avia Yala Televisión Un continente De culturas Estamos de regreso En este segundo bloque De coordenadas Sur Juan Ramón Te voy a proponer Ahora Que hagamos Una especie De ejercicio Mediático Estoy seguro Que va a resultar Muy interesante Y la propuesta Es que empecemos Por una visita De Eduardo Bolsonaro Es el hijo De Jair Bolsonaro Llamativamente Estuvo estos días En Buenos Aires Es raro Porque en un momento Tan caliente De la campaña Que se ha hecho Una visita A Buenos Aires Es raro Pero bueno Vamos a ver parte De la visita En Buenos Aires Lo primero Es una reunión Con el otro Ultraderechista Que está de moda Ahora En la República Argentina Que es Javier Milo Hermanos brasileros No se dejen avanzar Por el presidiario Comunista Lula Voten A Jair Bolsonaro Viva libertad Carajo Eso Bueno Todo muy agradable Ahora Eduardo Bolsonaro Es quien Es el más amigo De Steve Bannon O sea Es el que más impulsa Eduardo y Carlos Dos hijos de Bolsonaro Son los que más impulsan Todas las estrategias De fake news Y además Son muy hábiles Para trabajar A través de las redes sociales Eduardo Bolsonaro También es legislador Vamos a ver ahora Un video que hace En la ciudad de Buenos Aires Lo hace en el centro De la ciudad Y en La Boca Donde está El barrio de La Boca Donde está obviamente La Bombonera Y La Cancha de Boca Un lugar que es muy visitado Por el público Vamos a ver Felicidades Buen padre Gracias El mejor de Brasil Gracias Tiene que tener Un botonero Tiene que traer Zaragoza Para Argentina ¿Te gustaría tener Desplazón De la Cancha de Boca Y eso aquí Es la crisis De socialismo ¿Tá? Sí ¿Tú tú tú tú? ¿Tú tú tú tú? ¿Tú tú tú tú? ¿Cómo está? La gente que viene A Brasil Es más de Bolsonaro Que de Lula Yo le digo Che, pero Lula No, Lula Esos Lula Demonios Bueno, ahí está La visita De Juan Ramón Yo me quedé Con esa Imagen De Eduardo Bolsonaro Abriendo la góndola Del supermercado Diciendo Esta es la crisis Del socialismo En la Argentina ¿No? Esto me pareció Muy cínico Y demagógico Es lamentablemente Una estrategia Que llevan adelante De manera permanente Y te cuento Una anécdota Yo estoy viviendo En un departamento Pequeño En el centro De la ciudad El centro De la ciudad Ahora vamos a ver Lo que es el centro De la ciudad De Sao Paulo El otro día Subo en el ascensor Y un vecino Es toda gente Muy humilde Y trabajadora Me dice ¿Usted es español? Le digo No, yo soy argentino Y me dice ¿Es verdad Que Argentina Está mal Por cuenta Del socialismo? Y me acordé Me acordé Del video De Bolsonaro Me acordé Del video De Bolsonaro En Buenos Aires Que había pasado Hace dos Tres días Le digo No, la verdad Que Argentina Me río Tiene muchos problemas Económicos Pero no por el socialismo O sea, es ridículo Decir que hay Un gobierno socialista En Argentina Pero bueno Eso se instala Y a mí me sorprendió Que llegue A tantísima gente Un discurso Tan ideologizado Y radical Y el hombre Me repite dos veces Me dice Entonces Me dice ¿Todavía no hay Una dictadura En Argentina? Me río Y le digo Que no Pero después Me quedé pensando Y la risa Se me desdibujó Entonces dije Que mientras Esa persona Está preocupada Por el socialismo De Argentina La realidad Que vive En las calles Del barrio Donde vive La sociedad Se está desintegrando Juan Ramón Y el hombre Está preocupado Por el socialismo De Argentina Entonces yo dije Voy a salir A la calle Y voy a hacer Lo mismo que hizo Eduardo Bolsonaro En Buenos Aires En el centro De Sao Paulo Vas a ver la diferencia Que es una cuestión Demagógica Lo que hizo Bolsonaro Yo dije Bueno Voy a hacer lo mismo A ver cuál es el resultado Vamos a ver Estamos en el centro De Sao Paulo Este es el barrio República Es el barrio Más céntrico Como si les dijera Colindante A la plaza Murillo de La Paz Y ahora vamos a caminar Un poco por estas cuadras Para que ustedes vean Cómo viven Los brasileños Este capitalismo Bolsonaro Vamos a ver Ahora vamos a ver Subtitulado Ahí vamos a ver It's Empiezo memor Göta ¡Gracias! Esa gente que ustedes acaban de ver en el pleno centro de la ciudad de Sao Paulo La más rica del país Todos ellos están fumando crack Se calcula que en este país 33 millones de personas están pasando hambre 13 millones más que hace dos años atrás Y además en esta ciudad 44.000 personas nada más y nada menos viven en situación de calle Este es el exitoso capitalismo liberal de Jair Bolsonaro ¡Gracias! 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 Podemos regresar. ¿Llegaste a escuchar lo que dice, Juan Ramón? No, no, no. Dice, es como África, pero fuera de África. Me parece que preocuparse por el socialismo cuando estamos hablando de un país que promedia entre las 10 potencias mundiales, un país que tiene recursos naturales, un país que tiene petróleo, un país que tiene minerales. Fíjate, ¿viste lo que es la situación en las calles del centro de la ciudad más rica de Sao Paulo? Y Eduardo Bolsonaro va de visita a Buenos Aires y dice que le preocupa el socialismo. Bueno, Andrés, es parte de la puesta en escena electoral. Yo creo que la mentira se ha convertido en la columna vertebral de las grandes campañas electorales, de los grandes medios que promueven fuerzas políticas y que apoyan e impulsan fuerzas políticas ultraconservadoras. Forma parte de este elenco las iglesias pentecostales. Estamos en eso, estamos hoy en un campo de batalla en el que prima fundamentalmente la construcción de estas medias verdades, de estas medias mentiras, en definitiva, la estrategia del fake news, la estrategia de la mentira. Pero Bolsonaro, para decirlo brevemente, es el candidato fundamental y yo creo determinante de los tres, ¿qué te puedo decir? De los tres jinetes del apocalipsis hoy, del complejo militar brasilero, la Taurus y las otras empresas que fabrican armas. Del complejo financiero, del que hoy está situado obviamente en San Pablo, que se ha beneficiado de la privatización de las grandes empresas estatales brasileras. Y del complejo mediático. Bolsonaro es el fiel representante de estos tres grandes complejos que lo que hoy están produciendo es este ejército de seres humanos abandonados, miserables, expuestos simplemente a la caridad pública, a la caridad de algunas iglesias seguramente cristianas en el Brasil. Pero este escenario dantesco, infernal, es el escenario que hoy está viviendo el África. Una buena parte de los países africanos hoy está viviendo la tragedia de la carencia de alimentos que de alguna manera fluían desde Ucrania hacia los países más pobres, fundamentalmente el cuerno de África. Lo que está provocando es prácticamente un continente que se está convirtiendo en una bomba de tiempo. ¿Y cuál es la expresión en América Latina? Es Haití. Haití es el espejo, si tú quieres, que está reflejando las terribles consecuencias, el terrible drama de la pobreza, de la exclusión, de esta furiosa embestida capitalista, indolente. Juan Ramón. Perdón, perdón, Juan Ramón. Porque estaba pensando, ¿cuántas veces nos dijeron de la gente buscando comida en las calles de Venezuela, en la dictadura socialista? Y este capitalismo, Juan Ramón, yo esto no lo vi en ningún lado. Yo fui a Caracas y viví en Caracas. Nunca vi una situación así. ¿Viste lo que son las calles de Sao Paulo, la ciudad más rica de Brasil? ¿Y este capitalismo? No sé. A mí me llamó la atención, yo viajo mucho por América Latina. Nunca vi una situación en la calle así, en ninguna capital. Me parece que en Bolivia también vale la pena poder valorar la situación social que hay, ¿no? Más allá de todas las dificultades que son obvias. Sí, pero lo estremecedor de este escenario, Andrés, es cómo se pretende sustituir la realidad con la mentira. Que el hijo de Bolsonaro vaya a hacer una escenificación del vacío de los supermercados en la Argentina para decir que en la Argentina hay un gobierno socialista y el resultado es el mercado vacío. De verdad, yo creo que... Es falso también. Por eso, pero que es un acto canallesco, brutal, humillante para la inteligencia, para el sentido común del pueblo brasilero. Entonces, este es el mar de falacias en los que se está dirimiendo una elección tan importante en el Brasil. Así que esto es lo aterrador. Pero mira, pero los medios, las redes, no son las únicas que en el Brasil hoy día están invirtiendo la realidad. En Bolivia, todos los días, especialmente los medios hegemónicos, El Deber, Los Tiempos, Página 7, ya sabes, el cártel de la mentira, que hoy día se han convertido en el frente gangsteril mediático, todos los días miente. El Deber, hace tres o cuatro semanas, decía que el gobierno de Arce se había convertido en el gobierno que más había endeudado al país en toda la historia de Bolivia. A la semana siguiente, el bombardeo contra Álvaro García Linera, diciendo que Álvaro García Linera estaba tramitando su indemnización en la Corte Internacional de Justicia, en la CIDH. A la semana siguiente, otra mentira fenomenal del deber, o Los Tiempos, o Página 7. Si tú abres cada uno de estos periódicos, en realidad lo único que contienen es un arsenal de mentiras, de impostura, de falsificación de la verdad, que yo creo que lastima a sus propios lectores tradicionales. Creo que ni siquiera son considerados con quienes finalmente les son relativamente leales o fieles en la lectura diaria. Es decir, es una conducta tramposa, artera, ¿no es cierto?, que trata de falsificar la realidad. El Deber, dice, se rompió el diálogo entre el Comité Cívico y el gobierno. Fíjate esta mentira artera, tramposa, mañuda. ¿Quién rompió el diálogo? Fue Camacho, que se retiró del diálogo, que se retiró de la reunión que se supone debería llevarse adelante para entablar el debate. Pero el Deber dice, no, acá, ¿no es cierto?, se quebró el diálogo. No dijo, Camacho abandonó, que es la realidad objetiva que todo el pueblo boliviano vio a través de las cámaras de televisión. Esta es la estatura inmoral, tramposa, de los medios que todos los días envilecen su profesión, ¿no es cierto?, todos los días mienten y todos los días prácticamente juegan con la conciencia pública. Espero, Juan Ramón, que Lula pueda ganar en Brasil. Así la postura de fascistas como Luis Fernando Camacho y los sectores que le responden en Santa Cruz de la Sierra no se ve fortalecida. Y se encuentran más debilitados para poder arrastrar a Brasil a una realidad de un capitalismo salvaje. Esta es la realidad que lleve a Bolivia o a cualquier país a esos niveles de indigencia que se pueden ver aquí en las calles, ocultados, como siempre. Nadie te muestra esto. Vivís escandalizado por la gente que pasa hambre en la Venezuela socialista o en la Argentina socialista. Un delirio total y en ninguno de esas capitales se ven las imágenes que pueden verse, sí, aquí en Sao Paulo, la ciudad más rica de este riquísimo país con una desigualdad que es insoportable. Yo propongo que hagamos un corte y le voy a pedir al director que vuelva a poner la imagen para ver si la pueden escuchar bien a partir de la escalera con el sonido bien elevado para que puedan escuchar, como dice, ese ciudadano de a pie, África fuera de África. Ya regresamos. Estás viendo. Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Tus aportes están seguros. Una administración eficiente y transparente tranquiliza. Con la gestora pública nuestros aportes serán invertidos en títulos valores, supervisados por la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros y la Contraloría General del Estado. Por eso, las ganancias y la rentabilidad de la inversión se destinarán únicamente al pago de tu jubilación. gestora pública de la seguridad social de largo plazo. administrada por bolivianos para los bolivianos. Si los jóvenes profesionales sacan un crédito para su primer departamento, es porque tenemos una economía saludable, con trabajo, estabilidad y reducción de la pobreza. Una economía saludable se ve, vayas donde vayas, se ve en las buenas carreteras, en la energía que mueve la industria, en los alimentos que produce esta tierra y llegan a nuestra mesa. Aquí hay lugar para los negocios grandes y chicos. Ahora que estamos saliendo adelante, la economía no puede parar. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Acá estamos en el tercer bloque de esta coordenada sur. Volvemos a realizar la invitación a partir de este domingo. Vamos a estar a las 20 a través de la pantalla de Avia Yala. Juan Ramón, te invito a que nos traslademos al viejo continente a Europa para ver el capítulo de esta ultraderecha europeo y a qué ideología responde y a qué ideología impulsa y le echa gasolina. Vamos a ver un acto que sucedió hace un par de días o un par de semanas del partido Vox, que está muy fuerte en España, y ahí charlamos. Abascal ha presentado su España Decide, que consiste en la celebración de referéndum sobre inmigración y legalización de partidos independentistas o la enseñanza de castellano en colegios catalanes. Unos referéndums que se celebrarían cuando lleguen al poder con el objetivo, dice Abascal, de recuperar la democracia. De la ingeniería social autodenominada progresista. Hoy queremos recuperar la democracia simplemente para recuperar la prosperidad, la libertad y la soberanía. En el acto de hoy se ha estrenado como secretario general Ignacio Garriga y se ha contado con el apoyo a través de un mensaje grabado del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Aquí ha intervenido el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, y apoyo también a través de mensajes grabados de otros líderes de la extrema derecha europea, como el húngaro Víctor Orbán o la reciente ganadora de las elecciones italianas, Georgia Meloni. Viva Vox. Acaba así este Viva 22, que ha llenado de asistentes el espacio previsto y que comenzó ayer. Una jornada que acabó con la actuación de un grupo musical que interpretó su canción Vamos a volver al 36 y que ha generado ya polémica política tras las críticas de PSOE y Podemos. Bien, hacen un acto, lo terminan. Yo le voy a pedir a la gente que tenga mucho cuidado con este tipo de ideas. Son extremadamente peligrosas. Nosotros que acumulamos ya alguna juventud, tenemos alguna experiencia en los procesos a los que lleva este tipo de discursos, terminaba el acto con una canción que reivindicaba el inicio de la guerra civil en España. ¿Cómo conectamos esto con América Latina? Allí estuvo Javier Milei. Lo veíamos con Eduardo Bolsonaro en Buenos Aires. Estuvo ahí en el acto de Vox. Vamos a ver y escuchen y presten atención al nivel del discurso, a la gestualidad, a la agresividad, al odio con el que se expresa. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Vox! ¡Viva! ¡Viva Santiago Abascal! ¡Viva! ¡Vamos contra los yurdos! ¡Viva! Decidieron trasladar la batalla y la lucha de clases desde la esfera económica a otros aspectos de la vida social para ir inoculando esa basura que es el socialismo. Así, básicamente, está la ideología de género, los conflictos étnicos, el tema de las etnias, el tema de los pueblos originarios, la agenda ecologista, el lenguaje inclusivo, todas cosas para ir destruyendo los valores de la sociedad. Quiero también dejarle el mensaje que esto no es para tibios, acá no valen las soluciones intermedias, porque las soluciones intermedias son funcionales a más socialismo, son funcionales al comunismo. ¡No tengan miedo! ¡Vayan y den la batalla contra el surderío, que se la vamos a ganar! ¡No tengan miedo! ¡Somos superiores productivamente! ¡Somos superiores moralmente! ¡Vayan y den la pelea! ¡Esto no es para tibios! ¡Esto es para tomarlo de cara a los socialistas y ganarle esta batalla! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Vox! ¡Viva! ¿A quién alimentan, Juan Ramón, con este mensaje falso de la libertad? Todos los que intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina son seguidores de este político argentino que hoy es diputado. ¿Y a Vox en España? ¿A quién alimentan los discursos de Vox? Vamos a ver muy breve la siguiente nota y después charlamos. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la rodea! ¡Arriba España! ¡Siempre! ¡A la presa, carajo! ¿Esta era libertad, Juan Ramón, del siglo XXI? ¿En serio? Bueno, pero Andrés, en nombre de la libertad, ¿no? Se han cometido las mayores atrocidades en los últimos 20 años. Mi ley, que critica al socialismo, dice vamos por la libertad. ¿Cuánta más libertad va a tener el mundo después de que Occidente, Estados Unidos y Europa sembraran de guerras el mundo entero? ¿Cuánta más libertad se va a producir en el mundo después de Afganistán, después de Irak, después de Siria, después de Libia y hoy después de Ucrania atacando, facilitando el desplazamiento del arsenal nuclear de la OTAN en las fronteras con Rusia? ¿Cuánta más libertad después de que el capitalismo produce la mayor miseria en la que vive la humanidad? Hay todo un continente que está a punto de explotar y es el África. La pregunta es, ¿por qué no nos llega información del África? ¿Por qué no podemos conocer la realidad en la que viven los países africanos, que son dueños de grandes depósitos de hidrocarburos, de gas y de petróleo, de minas, de diamantes, de oro, etcétera, etcétera? Uno de los continentes que posee la mayor riqueza junto con América Latina y el Caribe. Hoy está siendo devastada por la miseria, por el hambre, por las enfermedades, por la falta de servicios públicos. Y entonces, ese no es el resultado del socialismo. El África ha sido invadida por los países europeos, ha sido colonizada por los países europeos durante siglos. Los países africanos han cometido las mayores atrocidades. La mayor parte de los países africanos han visto recién la independencia a partir de la década de 1950 en adelante. Recién, hace 50, 60 o 70 años, esos países se han descolonizado. Pero, ¿en qué condiciones se han descolonizado? Después de que han generado los países europeos, los países capitalistas, los países democráticos, los países liberales, después de haber producido las mayores masacres, el mayor genocidio en los países africanos, solamente para recordarle a la población, ¿no es cierto?, el rey Leopoldo de Bélgica se pasó por la población belga, por el Congo, a 10 millones de congoleses para robarse el marfil de ese territorio. Tuvo para robarse la goma de ese territorio. Ya no vamos a recapitular la historia de los otros países africanos en los que Inglaterra, Alemania, Francia, Bélgica, los Países Bajos, los destrozaron, los destruyeron. Y hoy tenemos ese resultado. Después de la invasión, después del saqueo, del genocidio, 70 años después, nuevamente las guerras contra los países africanos por las grandes transnacionales, saqueando los recursos minerales estratégicos y hoy día promoviendo las grandes, obviamente, las grandes migraciones hacia Europa. Tal vez, Juan Ramón, tal vez los colonialistas europeos y las transnacionales sean comunistas, ¿o no? Es posible, es posible que eso suceda, ¿no es cierto? La lupa de mi ley es tan absurda, ¿no es cierto?, es tan desquiciada, que le atribuye al socialismo hoy día las grandes atrocidades del capitalismo, de la democracia capitalista. Pero eso es espectacular. Trata de esconder, ¿no es cierto?, las consecuencias, fíjate, de las guerras. Estados Unidos es responsable, junto a la OTAN, de 37 millones de migrantes de los países en los que provocaron la guerra. Ya he repetido, Irak, Libia, Afganistán, Yemen, Siria. 37 millones que hoy día están buscando sobrevivir. Millones de bolivianos terminan en el, millones de africanos de la población del Medio Oriente termina en el naufragio, terminan en campos de concentración, ¿no es cierto? Oiga, eso no es socialismo. El socialismo no se ha llevado, ¿no?, toda la OTAN a tratar de destruir Rusia. Oiga, para nada. El socialismo no es responsable de eso que tú has mostrado, ¿no es cierto?, en Sao Paulo. Eso es capitalismo químicamente puro. El socialismo no es responsable de los 50 millones de pobres que tienes en los Estados Unidos. No es responsable de la desigualdad, ¿no es cierto?, catastrófica en la que estamos viviendo como humanidad. Entonces, estos discursos solamente tienen esta finalidad de polarizar, de alimentar el odio, de tratar de convencer, ¿no es cierto?, a través de la mentira. Y entonces, eso es Bolsonaro, eso es Milley, eso es Abascal, eso es Vox, esta es la posición más tenebrosa que está llevando a la humanidad a la situación de este gran conflicto que estamos viviendo a escala global. Como no lo muestran, Juan Ramón, como los medios hegemónicos no lo muestran y no te enterás, podés terminar creyendo que el problema de la humanidad es el comunismo, ¿no? Cuando el comunismo no existe, cayó el bloque soviético y podríamos discutir si eso era comunismo o no hace más de 30 años y se suponía que ya no existía el fantasma del comunismo. Me sorprende cómo han logrado instalarlo en estos últimos 4 o 5 años de una manera tan potente, Juan Ramón, y que haya tanta gente asustada por el socialismo o el comunismo, cuando este capitalismo salvaje tiene a las calles de su mismo vecindario en las condiciones que lo hemos visto. Fíjate la potencia de tenerle miedo a ese fantasma cuando en tu barrio, en tu vecindario, en realidad es como vos decías, ese capitalismo salvaje que está desintegrando la sociedad. Es realmente impresionante. Esto me parece, yo te mando un abrazo desde acá, solo podemos verlo en coordenadas sub. Sí, la verdad es que hay que mostrar con la mayor hidalguía posible esta realidad que está siendo marginada de la información cotidiana. Solamente un par de apuntes, Andrés. El día jueves creo que el sanguinario de Arturo Murillo se declaró culpable de los actos de corrupción, ¿no es cierto?, respecto a la compra de gases, ¿sí? Y fíjate, revisa, dale una mirada a las portadas de los tiempos de Página 7 y del deber. Y fíjate dónde está Arturo Murillo. ¿Qué hubiera pasado si un extorsionador del MAS hubiera sido detenido en Estados Unidos, hubiera sido acusado o se hubiera declarado culpable? Seguro que le faltaba papel, ¿no es cierto?, a estos periódicos. Pero Arturo Murillo fue escondido en el vértice izquierdo de estos periódicos. Incluso no quisieron hablar de Arturo Murillo y su confesión que la involucra a su presidenta y a todo el gabinete que resistió informar sobre este acto de corrupción. Ese es un dato que quería comentártelo. Pero el otro dato que creo que es importante, Andrés, es que la derecha, yo tengo la impresión que sin una estrategia estructural de la mentira, sin alimentar el odio y sin impulsar toda una conducta racista en las sociedades, creo que no tiene futuro. El único futuro de la derecha, al parecer, pasa por sostener esta conducta cultural, étnica, racista, pigmentocrática, por la mentira y por el odio, con un entusiasmo, ¿no es cierto?, inédito. Y lo último te decía es que esta política de alimentar a fuerzas ultraconservadoras continúa siendo retroalimentada desde el útero imperial norteamericano. Decíamos que íbamos a comentar brevemente la estrategia de seguridad de los Estados Unidos, solamente un par de datos. La estrategia de seguridad de los Estados Unidos, que solamente te dice una partecita de la verdad, porque después esconde todo lo que va a implicar en términos de operaciones encubiertas, lo que le está diciendo al mundo es que el mundo tiene que seguir los valores, la democracia, la conducta moral de los Estados Unidos, para que Estados Unidos siga siendo una potencia incuestionable. Este es el corazón de la estrategia de seguridad de los Estados Unidos y convierte a Rusia y a China en los enemigos de los valores de los Estados Unidos, de la cultura democrática norteamericana, ¿no es cierto?, y de su moralidad. Por lo tanto, el resto de los países, el mundo entero tiene que comulgar una posición de enemistad con China y con Rusia. Estados Unidos nos está diciendo, el país que no le declare la guerra a Rusia y a China, China prácticamente se las va a ver conmigo. Esta es una estrategia de seguridad que no tiene ningún escrúpulo para decir que Estados Unidos está dispuesto a sacrificar a cualquier país en el altar, obviamente, de su proyecto imperial. Y ojo, en esta misma estrategia de seguridad nacional, el presidente Biden, el Departamento de Estado, ha acuñado un nuevo concepto de democracia y esto es lo terrorítico. Esta es la política terrorista, ¿no es cierto?, desde la perspectiva política de los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que dice? Lo que dice la estrategia de seguridad nacional es que aquellos, en aquellos países que no se elija el proyecto democrático que debe seguir los lineamientos de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, ese proyecto político se convierte en un adversario incuestionable de los Estados Unidos. Y esto es lo terrible. Dicho de otra manera, cualquier país que elija democráticamente un candidato que no esté alineado con los Estados Unidos, se convierte en un adversario potencial. Así que la voluntad popular, ¿no es cierto?, no le sirve a la democracia. Es decir, la voluntad popular no comulga con la democracia. La democracia no comulga con la voluntad popular. La única democracia que sirve hoy en el mundo es la que dicta los Estados Unidos y eso está escrito en la estrategia de seguridad nacional. Hay que cuidarse de ese veneno que llega desde el norte, Juan Ramón, la mejor manera de hacerlo, o una, por lo menos muy pequeñita, nuestro granito de arena desde esta pantalla de la viajala con coordenadas sur. Y sobre todo hay que cuidarse si en el país hay mucho litio, ¿eh?, prestar mucha atención. Un abrazo grande. Esperemos que gane Lula el próximo domingo. Un abrazo grande, el mayor de los éxitos, Andrés, y estaremos nuevamente en vivo y en directo narrando los acontecimientos de los resultados electorales del Estado brasilero. Enhorabuena, buena suerte y que le vaya al Brasil lo mejor que puede desearle un ciudadano de bien. Abrazo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.